Antes de pasar a la sección práctica, si es necesario que conozcan cuál es la evolución de la integración de los sensores automotrices. Todo buen técnico en electrónica automotriz debe de saber a qué me voy a enfrentar precisamente para analizar con qué equipo voy a llevar a cabo la medición y cuál me va a dar mejor rendimiento precisamente al poder diagnosticar un sensor como tal. Sabemos perfectamente que hay una diferencia muy demarcada, hablando técnica y electrónicamente, entre una señal analógica y una señal digital. En este caso tengo aquí este diagrama, este manual, el cual quiero que identifiquen plenamente en la parte inferior cuál es la abreviación para que puedan ustedes entender el proceso. Tenemos actualmente tres niveles de integración de sensores, muy independiente al convencional y cada uno de ellos necesitará de un equipo de medición totalmente distinto para poder determinar cuál es su funcionamiento óptimo. Vamos a iniciar por el convencional. Un sensor convencional, simple y sencillamente, ocupa un circuito de comunicación muy básico. Es un cable que une el sensor con la unidad de control. Eso es todo. La unidad de control internamente va a tener, en este caso, el convertidor de analógico a digital. Es decir, acordemos que los computadores no interpretan señales analógicas. Un computador solamente entiende señales digitales, es decir, código binario. Eso es todo. Y para que se pueda entender qué señal de voltaje en referencia a qué función podemos estar viendo en este sensor, tiene que haber un convertidor de analógico a digital. También, asimismo, previamente tiene que haber una preparación de señales analógicas para que esto pueda funcionar. Esto es toda una logística interna del computador en base a un sensor. ¿Cuál puede ser un sensor convencional? Por ejemplo, los de temperatura. Esos convencionales como el que usaba el Zuru, el Sentra, algunos modelos de Ford, de Chevrolet, modelos 90s, 80s, que se atornillaban en el casco de motor o de transmisión y solamente se le conectaba un solo cablecito. Eso es precisamente un sensor convencional. Eso es ya tecnología muy viejita. Llegamos al primer grado de integración de sensores y vean cómo el computador empieza a dejar precisamente más libertad al sensor para que este pueda funcionar más adecuadamente. Conforme la tecnología va avanzando, se amerita un mayor control en la electrónica para un óptimo funcionamiento del motor. Las demandas en cuanto a exigencias precisamente están obligando a que cada día sea más estricto el control de emisiones contaminantes. Y precisamente los sensores van a tener esa cualidad de poder llevar a cabo una lectura más competente, más nítida, más exacta para un control adecuado. En el primer grado de integración tenemos obviamente lo que es el sensor y tenemos ya la preparación analógica de señales. Es decir, ya dentro ya tenemos una composición previa para que el computador solamente convierte de analógico a digital dentro de su logística electrónica. ¿Cuáles son esos sensores de primer grado de integración? Puede ser un TPS, puede ser un sensor de oxígeno de banda corta o convencional, un sensor MAP, los que funcionan con vacío. Estamos hablando modelos 98 o modelos 2000 aproximadamente. Estos los encontramos en el primer grado de integración. En el segundo grado de integración volvemos a encontrar que ahora la mayor parte de la electrónica se encuentra en el sensor, ya no en el control principal. Es decir, el computador está ya prácticamente generando otras funciones y el sensor está prácticamente generando todo. Tenemos el sensor, tenemos la preparación analógica de señales, tenemos ya un convertidor de analógico a digital y precisamente ya la operación de estos sensores se da precisamente con aislantes o hasta incluso ya por algunos protocolos de comunicación. ¿Cuáles son estos sensores? Son por ejemplo los sensores MAF digitales, los sensores de banda ancha, en este caso de oxígeno. Tenemos también los sensores de efecto Hall, que nos generan ya una señal digital desde la salida de este sensor, entre otros. Y por último, tenemos los sensores de tercer grado de integración. Estos ya son tecnología muy avanzada presente en el 2019, ya que dentro de su composición vemos ya un microprocesador. Es decir, ya tenemos un computador dentro del mismo sensor que ya se comunica exclusivamente por un protocolo que informa precisamente a la unidad de control cuál es la reacción o las variantes que están monitoreándose por medio de este sensor. Un ejemplo puede ser el sensor de ángulo de giro de los Volkswagen o de algunos Chrysler, algunos Chevrolet, que es fácil saber que ese sensor se puede catalogar como tercer grado de integración. Cuando tú entras con un escáner a querer ajustar el sensor de ángulo de giro y el escáner te comunica con el sensor, damos a entender que el sensor tiene un microprocesador que puede enlazarse directamente con el escáner para poder llevar a cabo diferentes cometidos, como en este caso el aprendizaje del punto cero. Por otro lado, tenemos también otro ejemplo que son los sensores de carga inteligente albergados en los alternadores de nueva tecnología, como en el caso de los Mazda Skyactiv 2014, 2015, 2016, en muchos vehículos Honda, y también ya en alguna tecnología de Ford y Chevrolet, en donde únicamente en el alternador vamos a ver un solo cable o si acaso dos, uno será posiblemente una alimentación para el computador del sensor y el otro será una comunicación, un protocolo que precisamente informa ciertas características al computador o el computador ordena ciertos comandos al sensor. Es decir, en estos dos ejemplos podemos tener los sensores del tercer grado de integración, que ya son tecnologías 2019, 2018, vigentes 2020 para las tendencias que tenemos, y esto precisamente nos genera un mayor conocimiento porque esos sensores ya no hay forma de cómo poder diagnosticarlos con un multímetro. única y exclusivamente será con un osciloscopio, que este precisamente funciona desde el segundo grado hacia el tercero, podemos decir que es estricta y exclusivamente con un osciloscopio, pero el convencional y el de primer grado todavía con multímetro pudiéramos hacer algunas pruebas, pero no garantizables. Entonces, les dejo esta información antes de dar paso precisamente a las prácticas para que vean a qué nos vamos a enfrentar. Gracias.